Ya llegó el bantón, puro pato pelón, rifando desde San Pedro, el puro cotorreo, hey, como les quedo loco, puro malandro, destrozando cualquier maricón, disfrutando la vida desde el gran cañón, fumando milenio, Chequen los nuevos, men, tirando pa' la raza desde San Pele, por acá el cotorreo está prendido, wey, no pierdan el tiempo y jala cotorrear, cuidado por estas calles que te pueden lastimar, al chilen el peligro es donde se rifaca, el que anda con mamadas tirado lo van a encontrar, así es la vida de todo este barrio, hey, las curas lo que eran para andar bien prendido, men, a la verga sus mamadas, llegó la pura ley, guacha bien, puros pato listos pa' joder, puro San Pele, Contra el tiro, wey, 5H otra vez 5H2K en tu esquina, nos juegan las pelotas hasta los putos tiras, explotando como minas en tu estereo, esto es el ataque real desde el imperio de San Pedro 5H2K en tu esquina, nos juegan las pelotas hasta los putos tiras, explotando como minas en tu estereo, esto es el ataque real desde el imperio de San Pedro 6H2K en tu esquina, 4 elementos bajo cero, controlen el empiezo, el peso es completo, desmadrando caras y paredes, no te enredes, que lo mío son loqueras y mujeres, la mota mata, me asusta pero me gusta, la chela tibia no se disfruta como debe de ser, el barrio de San Peter es la ley, y las 5H lo respetan como rey, de las paredes, el placa con el punto que los mata todos juntos, ten solo un putazo, tenes caso de cuatro pedazos, pa' que al otro día no puedas ni sonreír, a que recursos debes de adquirir, pa' que al cotorrear, le subas el volumen, esto no es un crimen, esto es la realeza del desmadre, pa' que no se clave, mb, mejor escóchenme Represento a San Pedro, el barrio del cerro, donde hay muchos perros que ladran y también muerden, por inercia, para enemigos no hay paciencia, sino demencia, cuidado, son los 5H alterados, como soldados borrados Son listos para entrar en guerra, en la selva, de hip hop, como lo hace un zapatista, sin máscara pero con pipa, forjando, quemando mucha grifa, hasta llenar el pulmón, que para estar en este avión no es necesario Comprar boleto, orgullosamente chapaneco, aprendiendo de las calles, ahora no hay quien nos pare, somos como el humo, flotando sobre el aire, y si quieres ser parte de esta loquera, que esperas, vamos caerle Aquí serás bienvenido, las 24-7, pero si vienes con un Volkswagen tirando aceite, aquí en San Pedro serás recibido con el filo de un machete Si nos buscan no se encuentras en cualquier esquina, unos dándole a la rima, y otros haciendo trazos que aniquilan A tu crew, cuando los desestilos terminan en las paredes, se entiende, mi gente no cede, para atrás ni para agarrar vuelo Por eso me mantengo siempre firmes con los pies en el suelo, levantando a mi bandera, 5H2K, la nueva era 5H2K en tu esquina, nos juegan las pelotas hasta los putos tiras, explotando como minas en tu estereo, esto es el ataque real desde el imperio de San Pedro 5H2K 5H3K